Hoy en el diario quería hablarte de algo que considero muy importante y que estaba meditando hoy. Conversando con una amiga me dijo, oye Pau, tú sabes que yo soy empresaria, trabajo un montón, pero muchas veces descuido las cosas que son importantes y fundamentales en mi vida. Y meditando en eso dije, oye, es verdad, muchas veces nos enfocamos en lo que debemos lograr, en lo que debemos hacer, pero olvidamos las cosas que son columna vertebral de nuestra vida, que no pueden ser descuidados. Los intercesores proféticos, tu comunión con el Padre Celestial, el tiempo para poder estar con Él, aprender su palabra, escudriñarla. Segundo, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es un tiempo que no puedes ser comprometido. Las cosas que son neurálgicas no las puedes descuidar en el proceso de trabajar. La encomienda aún que Dios mismo te está enviando. Él es un Dios de orden que tiene prioridades y esas prioridades que Dios tiene en su corazón son las que deben regir nuestro caminar en esta encomienda de intercesión profética. Que tengas buen día y compártelo. Chao.